Las nuevas generaciones en el futuro de nuestro país. Aprende nuevas maneras de llevar la teoría a la práctica para formar en valores a tus alumnos. Solo tienes que hacer clic en el curso, habilidades básicas para la docencia. ¡Y listo! Implementa lo aprendido en el salón de clases. ¡Gracias!